Hola Nicolás, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo está toda la gente de Bragado? Bueno, realmente muy bien y ansiosos esperando el espectáculo del día domingo, Fátima. Bueno, contanos un poquito acerca de... en qué consiste este espectáculo que, como decíamos, fue realmente un éxito en Villa Carlos Paz. Sí, gracias a Dios, mira, fue increíble lo que pasó en Carlos Paz. Fuimos, bueno, dos años seguidos, este año con la obra nueva, que es la que llevo este domingo al Centro Cultural de Bragado. Que hoy por primera vez, así que eso me tiene muy entusiasmada, de conocer por primera vez a toda la gente de Bragado, ahí en persona, en el teatro. Y nada, disfrutando este gran show, donde voy acompañada por 15 artistas en escena, por tecnología, pero increíble, con pantallas LED, con 20 cambios de vestuario, bueno, sonido, una puesta de luces increíble. Entonces, te acompaña también Fernando San Martín, que hace algunas invitaciones conmigo, que son geniales. Hacemos los Pintinela, hacemos Joao Valeria Lynch, el Afica Churrasaña, Serrat con la Negra Sosa. Imagínate, bueno, Julián Ladruna, que viene a ganar un montón de premios como estandatero en Carlos Paz. Los bailarines acróbatas. ¿Yo qué te puedo decir? Es un gran, gran show que este domingo se va a presentar en Bragado. Bueno, y seguramente vas a encarnar personalidades importantes. Obviamente que uno siempre te ha visto y se sorprende día a día cada vez que vas presentando algún personaje nuevo. Pero bueno, hay muchas mujeres del ámbito político que van a estar dentro del espectáculo, ¿es así? Sí, 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 por supuesto. Siempre los personajes que la gente espera van a estar, obviamente, encarnados a la actualidad de lo que pasa en el país. Y muchos personajes de las parábolas que conocen, muchas sorpresas también, porque siempre yo le digo a la gente que guardo muchos personajes para el teatro. Muchos que no hay en la tele, los dejo como sorpresa para el teatro, justamente para que la gente de Irina Verne tengan ese plus de personajes que son muy famosos, pero que no los hago en la tele. Marcabas algo recién, el hecho de ayornar a los personajes a lo que pasa en la realidad. Me imaginábamos que es informarte permanentemente, estar empapada en el tema para poder trasladarlo al escenario. Creo que es algo permanente, ¿no? Que tenés que estar mirando e informándote. Sí, 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 totalmente. Hay que estar completamente informado de todo el espectáculo, de la política, porque las personas que son muchos y hay que abarcar la actualidad, no hay que quedarte solamente con el chiste. No es eso. Es justamente lo que más le gusta a la gente que toques la actualidad del personaje. Fátima, ¿te ha pasado alguna vez de que alguno de las personas a las cuales imitás se han comunicado con vos, te han pedido por ahí que le remarques cierta característica, o directamente que no les haya gustado la imitación, o eso es más un mito que una realidad que le pasa no solamente a vos que estamos hablando, sino al humorista en general? Mirá, no sé si es un mito, pero a mí la verdad que nunca me ha pasado que una de las personas que yo imite se enoje. Por el contrario, yo te digo que tengo muy buena onda con todas, con todas, la verdad que no sé, el año pasado que sé a lo de Susana y me estuve con ella invitándola, le encantó, con Moria también tengo la mejor, con Carmen, con Alfano, qué sé yo, la verdad que con todo, Vicky, no sé, con Vidal, vos fijate que Vidal también me gustó mucho la imitación, qué sé yo, no sé, con todo, tengo muy buena onda, nunca, no se ha enojado nadie, por lo que yo sé. Fátima, bueno, la gira de este espectáculo va a tener el cierre en Miami, la idea es llegar hasta allí. Sí, sí, en agosto, bueno, el año pasado se asustió la oportunidad, la propuesta de hacer este año en Miami, así que está previsto para agosto este año, vamos a como un poco finalizar la gira en Miami y nada, me parece algo también muy bueno, muy cortado, un desafío muy grande, conquistar otros mercados, un mercado también tan importante como el de Miami, así que yo digo que este año va a haber muchas giras, bueno, por supuesto, este domingo estamos embragados, pero la gira después continúa en agosto Miami, así que va a ser un año muy lindo de trabajo. Bueno, Fátima, te agradecemos mucho, recordar la invitación para la gente este domingo, y bueno, esperemos, seguramente estaremos acercándonos para saludarte y tal vez hacerte también alguna notita para el canal, así que te agradecemos mucho, muy amable, y bueno, no queda más que invitar a la gente este domingo a vivir un espectáculo. Sí, este domingo toda la gente le dio que hoy por primera vez abragado, así que bueno, estoy muy feliz con ello, y se van a encontrar con un gran, gran yo, como te iba acompañada por cincertistas, por pantallas LED, por tantos cambios de historia y tantos personajes arriba del escenario, que se van a estar súper, súper divertidos en familia, y que me dijeron que es el centro cultural de grabado, ya me estuvieron contando que es espectacular, que se ve bien de todos lados, sé que viene muy, muy bien la venta, así que si Dios quiere hacer una noche a sala llena total, quedan todavía algunas, y que la gente se quede tranquila, que se ve bien de todos lados, se le doy mi palabra que es así.